Bueno, en este caso voy a comentar dos poemas de Rafael Campo. En su biografía encontramos en la página 2345 que Rafael Campo es un doctor que estudió en Harvard. Uno de sus mentores, escritores, es un premio Nobel y se llama Dirk Walcott, que es un poeta caribeño. El poeta Rafael Campo ha escrito ensayos y en estos ensayos ha reflexionado en detalle sobre las posibilidades que tiene la poesía de curar o sanar de la manera que no lo puede hacer la frialdad tal vez de la ciencia. Y él se ha convertido en una suerte de activista, Rafael Campo, de la asociación o conexión entre la poesía, que para él es una posibilidad de producir sanación, healing, y la práctica de la medicina. Entonces Rafael Campo es un sujeto bastante singular, cubano-americano, gay, que vincula dos mundos muy interesantes, el de la ciencia, la medicina y la práctica de la poesía. Este poeta además ha tenido un trabajo fuerte, intenso como doctor con los pacientes de SIDA en los Estados Unidos. Entonces mucha de su escritura, no toda, pero él ha intencionado la idea de escribir sobre los pacientes que ha tenido y sus experiencias como doctor respecto de la generación que sufrió fuertemente esta pandemia de SIDA. Los poemas que quiero comentar en este caso son dos, como les decía. Uno se llama Miss Key West, 1990, en la página 2347. Y el otro es el poema final de esta sección que se llama The Changing Face of AIDS. En el primer poema encontramos al poeta asistiendo a lo que yo llamaría una suerte de competencia entre travestis. La competencia es la competencia entre los travestis que se suben al escenario y despliegan su ser, su espectáculo. El poeta dice que es como un sujeto tentativo, una persona tentativa, como que no quería ir, pero sí quería ir y quería y no quería ser parte de esta situación de espectáculo. Porque dice en un momento importante del poema, dice Soy como una persona que pasó casi porque le dijeron, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, en un principio, está mirando a estas mujeres de este espectáculo, ¿verdad? Que está puesto ahí, con nombres inventados, con nombres que llaman la atención, implying appetites and certain tastes, dice. Y describe la situación como una situación bien artificial, ¿sí? Como los espectáculos de los travestis que no pretenden ser necesariamente realistas. Y en eso está su gracia, digamos. Aquí hay un cambio, porque aquí vemos en el poema que él comienza a identificarse, el poeta, con la situación del espectáculo. Y él se siente como incorporado. De pronto, él es uno más de los que están ahí, ¿verdad? Por eso la palabra, el adjetivo glamorous, me siento glamoroso, tal vez, ¿verdad? Es tan importante para entender el proceso que el poeta está viviendo en esta situación. That I belong beneath some spotlight too, divine. Y encuentro que esa palabra también, ¿verdad? Es importante. Como que, de alguna manera, él se está convirtiendo o está hipnotizado por el mundo de los travestis en este minuto. Y luego describe el artificio de la situación para mí cuando dice, cuando dice, the bubbles dripping from my ears. So tan, ¿verdad? I am drenched in gold. Y aquí tenemos, ¿verdad? Toda la situación de esto como aros, ¿verdad? Adornos que cuelgan de las orejas. El bronceado, ¿verdad? Es un bronceado también como falso, de alguna manera, ¿verdad? Subrayado. Y también lo del dorado, lo que brilla, lo artificial. Yo les quería sugerir que ustedes busquen un video en YouTube que es sobre el camp, ¿ok? Y el video se titula, What is camp? What is camp? Simplemente búsquenlo. Son tres minutos, ¿ok? Para que entiendan la perspectiva que tiene el poeta en este minuto. La perspectiva estética. Estética gay, ¿ok? Bueno, y finalmente se ve como obnubilado, diría yo, ¿ok? No sé si conocen la palabra. Obnubilado. Sí, sobrepasado por el espectáculo. Y se ve totalmente incorporado, en realidad. Y siente que la invitación que le extendieron es una invitación a ser parte de la comunidad. A sentirse parte de la comunidad. A sentir que esta comunidad, de alguna manera, le da fuerza. Le da identidad a sí mismo. Y le da la voluntad de ser sí mismo, ¿sí? Una cosa que me llama la atención al final del poema es que dice, I am Cuban's tears, ¿verdad? I am fashion magazines. Bueno, no me parece tan sorprendente que diga I am fashion magazines, porque eso es también parte del artificio, ¿verdad? Del espectáculo, del mostrarse, de las luces, de construir una producción visual, ¿verdad? Y eso es muy campy. Pero lo que me llama la atención es, I am Cuban's tears, porque tal vez aquí hay la sugerencia de lo complicado que puede ser para el poeta ser cubano-americano, ¿verdad? Y al mismo tiempo ser gay o homosexual. Entonces, eso es lo que yo más o menos presiento ahí también. Ajá, presiento ahí. Bueno, ese es el poema Miss Key West, 1990. Y ahora, en el próximo video, entonces me dedico al segundo poema y vemos cómo se relaciona ese poema con este pequeño poema de Rafael Campo.